No, 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 no. ¿Vistoria? ¿Laurita? ¡Me voy, me voy! ¡Sienta! ¡Vistoria, por favor! ¡Siéntate, te digo! ¡Maldito sea! ¡Mira quién es! ¡Camila, ¿quién es? ¡Ay, Dios mío! ¡Apúrate! Daniel. Sí, sí, ella me dijo que esto vaya a pasar. ¿Qué es ella, Victoria? Hazle creer que estás ocupada y juelgas. ¡Mucho cuidado con decirle una sola palabra! ¡Cállate! Bueno. Por Dios, Eva, al fin contestas, me tenías preocupado. ¿Dónde estás? Sí, yo estoy bien. Pero, ¿dónde andas? Yo pensé que ibas a venir a la estación de policía. Estoy muy ocupada. ¿Cómo? Lo siento, pero no voy a poder ir al evento. ¿De qué evento me hablas, Eva? ¿Qué pasa? Ya te dije que estoy muy ocupada. ¿Pero con quién? ¿En dónde? ¿Dónde estás? Lo siento, estoy en una junta muy importante. Tengo que culgarme. ¡Cállate! ¿Con pinta, Victoria? Ahora deja a la niña, por favor. ¡Tú me prometiste que la dejarías ir conmigo y llegar aquí! Pues yo te dije que eso es mentira. Lo hice solo por engañarte. ¡No me hagas repetir las cosas que no estoy loca! ¿De quién es esta casa, Victoria? ¿Por qué trajiste a Laurita aquí? Señor Villanueva. ¿Eso a ti no te importa? ¿Se puede hacer preguntas de estúpidas? ¡No le hagas nada, Victoria! ¿Y me trajiste cuando me dejaste del monte abandonada? En el mismo camino me acuerdo perfectamente, Victoria. ¡Cállate! Por favor, Victoria, por favor. ¡Eva! ¡Eva! Traeció la llamada. Por eso es que no les haya pasado nada. Yo sé dónde están. ¿Seguro? Sí, yo conozco el camino. Sé cuál es la casa. Está en la propiedad de los Salismeni. Es su casa de campo. ¡Vamos! ¡Ande! Sí, sí, ya las tengo las dos. La estúpida de Eva se creyó todo. ¡Perfecto, Victoria! Ahora tienes que poner en marcha la segunda parte del plan. Sí, sí. Dime exactamente qué es lo que tengo que hacer. Saca a Eva y mátala. Luego vas a ir a incendiar la casa con la niña dentro. Después le vas a llamar a Daniel y le vas a decir que todo fue plan de Eva para matarlas a las dos, pero que tú lograste escapar. Pero tú me vas a apoyar, ¿verdad? Claro, amiga. Yo voy a hacer que Daniel crea solamente en ti. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me van a escapar, desgraciadas! ¡Que las encuentre! ¡Más van a lograr escapar! ¡Más les vale salir de una vez! ¡No, no, no, la policía, no! ¡Ay, no! ¡Las llaves de coche! ¡Vengamos, Eva! ¡No, no, no, no! ¡Está peligrosa! ¡Está peligrosa! ¡Está peligrosa! ¡No hay que esperar a que lleguen, ¿sí? Gracias, Eva, gracias por quererme tanto. Perdóname, perdóname, por favor, por decirte cosas tan feas. Perdóname, mi amor, no te preocupes. ¡Ay, Dios mío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamita, mi amor! ¡Papá! ¿Dónde está la señora Victoria? No sé, se subió a su carro cuando escuchó a las patrullas y no vimos para dónde se fue. Voy a alertar a todas las unidades. ¿Estás bien? Sí, papi. Y gracias a Eva, porque ella fue quien me salvó. No, gracias. Gracias a ti las encontramos. Gracias por salvar a mi hija. Gracias.